Lo siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrera en vano De estar en la línea de fuego y de meter las manos Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer la gay Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti So take the game and fly away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The black burning stars arise The fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way No, nobody but me I'm on my way ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!